Buenas tardes, ¿qué tal? Les saluda Yossi Paredes, soy instalador de Gas Natural. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la terma de paso tipo A. En esta ocasión tenemos la terma AquaMax, la que voy a explicarles. En este artefacto que tenemos es muy práctico, cómodo y económico. Eso es lo importante, porque trabajamos mucho con termas eléctricas, rapiduchas y nos trae un costo muy alto. Como ustedes ven, su tamaño es bien práctico, tiene 52 de alto, 29 de ancho y una profundidad de 15 centímetros. Va anclado en un área ventilada y donde pueda hacer su trabajo. Necesitamos los puntos de agua fría, la distribución del agua caliente y el gas, que en este caso es gas natural o también puede ser con GLP, con el balón típico que ustedes tienen en casa. Un poquito para hablarles por qué es tipo A, porque no necesita un ducto de ventilación hacia el exterior, o sea, un ducto de evacuación, perdón, de gases. Porque tiene su cámara estanca, donde va a absorber los gases que produce. En este caso tenemos tres perillas, eso es lo bueno. Tenemos acá la perilla estacionaria que es verano e invierno. Si yo pongo verano, tiene ocho quemadores, solo prenden cuatro. Si ponemos invierno, funcionan los ocho porque es la temporada que más frío hay, y entonces tenemos que aumentar la temperatura. Acá tenemos para regular la temperatura, y este es el caudal de agua, si quiero más agua, menos agua. La ventaja de este tema, que trabaja con electroimanes a la propulsión de la presión, y se activa, no necesita un diafragma, que mayormente el diafragma tiene un tiempo de vida no muy útil y hay que estar cambiándolo. Acá no. Bueno, ¿qué ventajas? Tenemos acá la caja portapilas. Estas son las pilas 2D, son estas las que antes utilizábamos en las linternas grandes. ¿Ya? Y es para el encendido. Ingresa el agua. Tenemos el módulo electrónico que informa a la válvula para que apertura el gas y se enciendan cuando ya las bujías están haciendo la chispa. ¿Ya? Es atmosférico, absorbe el oxígeno del ambiente para que pueda ir trabajando en la combustión. ¿No? Otra vez, acá tenemos un deflector, que es la tapita, para protegerlo y también no dañar la pared, el techo, ¿no? De la casa, ¿no? Si va a estar en un ambiente libre, de todas maneras, colocarle una protección. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene esta terma. Es de paso, no necesitas esperar media hora para que caliente. Es automática, ¿ya? Y otros, muchos se preguntan, pero solo 5 litros no es acumulación. Acá hay un serpentín por el cual va a pasar el agua y se va a ir calentando y no necesita un tanque grande, ¿no? Para que la vez es automático. Es para una ducha a la vez, ¿no? Y lo importante es que también tiene su sistema de seguridad, es el sensor de temperatura. Si hay un sobrecalentamiento se va a apagar. Si se apaga la llama, también se corta el pase del gas. ¿Ya? Acá, acá en el switch de encendido que está abajo, podemos, este... Cuando salimos por seguridad, también por los niños, lo podemos apagar o si tengo algún problema, apagamos, ¿no? Acá tenemos una linternita que nos va a avisar cuando la pila ya se está acabando, ¿ya? O ya se acabó. Va a quedarse prendida para que nos avise que hay que cambiarla. De todas maneras, yo les recomiendo, en este caso, o sea, una pila, pues, este, Duracell, ¿no? Porque la Asparasonic no nos va a durar mucho. Y más o menos una pila nos va a durar un año al menos, ¿no? Acá, este... También detallarles, este... Que si algunos de ustedes no cuentan con la distribución de agua fría y caliente, ustedes pueden consultarme para ya brindarles una asesoría particular, ¿no? Si es que no hay... No es necesario romper. Eso es lo importante. Lo podemos hacer de manera externa, ¿no? Hacia la ducha. Hay una T que se puede aplicar, ¿no? Y, este... El agua caliente ingresa por acá y el agua fría acá y acá vamos a funcionar como una especie mezcladora. No hay que malograr la mayólica si es su preocupación. Algunos de mis clientes, bueno, son inquilinos, ¿no? Lo bueno que esta terma la puedo transportar, ¿no? Si es que ya no estoy en esta vivienda, puedo llevarla a mi otra vivienda y seguir instalando mi agua caliente. Si yo, en este momento, la he pedido para gas GLP, también puedo convertirla para que funcione con gas natural. No se preocupen. Eso se hace una conversión. Eso lo tiene que hacer el técnico, ¿no? El sistema de ODS, el sistema de detección de oxígeno, si es un lugar muy confinado, pues se va a apagar, ¿ya? Por eso necesitamos aire circulante y una buena ventilación para los equipos, todos los equipos a gas, ¿no? Yo les agradezco mucho su tiempo. Cualquier duda o consulta, ahí tienen mi teléfono. Muchas gracias.